Jubilados y pensionados están siendo afectados por la retención del recurso de retiro por parte del Servicio de Administración Tributaria. Estos compañeros que llegan a una edad, ya sea de vejez o de retiro, ya sean pensionados o jubilados, tienen la subcuenta de ahorro para el retiro o también la subcuenta por, se sentía en edad avanzada y vejez, la llamada subcuenta RCB. Entonces, estas dos subcuentas nosotros hemos estado visualizando que el Servicio de Administración Tributaria a través de una regla general, una regla miscelánea que emite año con año, pues ha solicitado que a las administradores de los fondos para el retiro, las 11 administradores que existen en el país, hagan una retención del 20% de esta cantidad que los trabajadores pues vienen ahorrando a través de toda su vida laboral. ¿Qué es lo que sucede? El SAT interpreta que estos ahorros que tiene el trabajador son algo así como ingresos esporádicos en términos del 195 de la Ley de Renta, como si de pronto te llegara una cantidad, cuando lo cierto es que este ahorro, la verdadera naturaleza del mismo es que debe ser tratado como un sueldo y salario. ¿Cuál es la gran diferencia en pesos y centavos? Si tenemos a una persona que, dicho sea de paso, las personas de la tercera edad se encuentran en un estado de gran vulnerabilidad, porque lo que buscan es tener una vida equiparable a la que tuvieron en su vida activa, pues sufren esta retención del 20%. Existen aforas que siempre recurren a este mecanismo, para el que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tiene un respaldo y brinda acompañamiento jurídico y además servicio gratuito. ¿Cuáles son las Afores más reiterativas? Afore Inbursa, Afore Sura, Afore Banamex, Afore Banorte 21, son nuestros principales clientes quienes están haciendo este tipo de retenciones excesivas y sobre todo que sepan que los servicios de Prodecon son totalmente gratuitos, lo único que necesitamos de ellos es que nos aparejen esa constancia que le entrega la Afore, en la cual se advierte la retención que le hizo y con esta constancia es el único elemento más credencial del elector para que nosotros podamos emprender un juicio y hacer valer ante tribunales que esta regla es ilegal por violentar el principio de subordinación jerárquica, que quiere decir que el SAT a través de una miscelánea va más allá de lo que la ley le permite. Todos los jubilados y pensionados que se han acercado a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente han sido beneficiados con el reembolso de esta retención, por lo que se invita a quienes se ven afectados por situaciones como esta a acercarse, informarse y seguir este litigio que está garantizado. En 2018 ya tenemos 40 jubilados a los que estamos apoyando con medios de defensa legal y en 2017 tuvimos aproximadamente 70 juicios. El 100% de todos estos medios de defensa legal son favorables porque ya es una defensa que traemos desde 2016. El 24 de agosto de 2006 obtuvimos sentencia favorable ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una defensa con sello PRODECOM porque nosotros somos la que iniciamos este tipo de litigio y al día de hoy es simplemente reclamarlo. ¿Por qué sigue emitiendo estas reglas? Pues yo siempre he dicho que al final del día cuántos pensionados existen actualmente, cuántos se acercan y tienen la intención de buscar esta posibilidad de defenderse. Y pues creo que en un ejercicio de números muy sencillo, creo que al SAT le sigue resultando favorable el poder emitir estas reglas porque los que acceden a una defensa legal siguen siendo un porcentaje menor al que realmente debiera de ser. Por eso la invitación es con toda tranquilidad, con toda serenidad vengan porque la intención de esta Procuraduría es precisamente el apoyo y la defensa gratuita a los contribuyentes. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.